Esa chica tiene novio, tiene su mozo, tiene marido y también esposo. Yo la pillé, 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 yo la pillé. Yo la pillé con un mansito gordito y chiquitito, y en la manga va, la perra teaba, se sentía que feliz ella estaba, no percataba que también la chequeaba, por un flaquito, canocito, que le gustaba bailarla suavecino. Llegando yo en la disco o en la pista la encontré, yo la pillé, tirando culo joven para relajar los pies, yo la pillé, esa muchacha si le encanta y le fascina quien quiere, yo la pillé, bailando pura salsa, baila metiendo como es, yo la pillé. Baila con la cara de moronga y anda cogeros el mundo entero la malvara. Hombre carajo. Yo la pillé, 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 yo la pillé. Le dicen la coleccionista, eso es obvio, tiene cinco nombres, no se casa, tiene como 17 amigos, obvio, si no me entendiste como amigo con derecho y la muy descarada, dice, sin hablar tanto, ya le he pillado como estrella y no entiendo como es que ninguno de ellos se da cuenta, el que se mete no sabe lo que empresta, porque tiene este marido que es el que paga la renta, tiene de todos los colores, de todos los tamaños, un día la pillé y hasta se me hizo extraño, paso manga de brazo, corazón, y adivinar con quien era con el paneguido, ay es el demonio de esta manía impersonal, la reina Fonecacho ya se ganó la coronel, su cuerpo es real, no necesita silicona, su nombre es Brincona, su apellido es Frippi, yo la pillé, 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 yo la pillé. Es que no teníamos, pero si yo la vi, con el mar de la esquina y con el hijo de la vecina, tapía, esa tipa tapía, hoy no se da ni cuenta que yo la tengo pillada, se pipea todos los días, tiene su cuento, le gusta andar bien con ti, pa meterse en todo evento, lo llama con el pensamiento y ya tiene asegurado el lugar del encuentro, yo la pillé, yo la pillé, yo la pillé, la nena lo hace con varios pero cree que no la ve, en todas partes ella se monta un reten, ella cree que con los mozos la hace bien, hasta siempre la venida disfrutando la vida, siempre gozando hasta la hora de la huida, Oye, un mozo nuevo esperando la salida y ella siempre se activa en su rumba y se envía. Yo la pillé, 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 yo la pillé. Oye, Guito Chiguel enfocao, Yamachi, Melon, Los Brothers, Denny Music, The Producer, Papa, Los Tutti, 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 René, Yurika, Maui, 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 Bino, Barclay, Denny Music, Comandando, Papa.